Lo malo de estar sentada al lado de amigas es que te ponen por las nubes y luego están poniendo unas expectativas que igual luego el libro no... Sí, 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 sí. Me decía una amiga que empezó a leer ese libro y se estaba leyendo el prólogo de Alicia y me dice oye, está escribiendo un prólogo que está creándome unas expectativas que como luego no las cumplas va a ser culpa de Alicia. Digo, pues ya está, culpa de Alicia, no mía. Y bueno, ya he tenido la suerte de estar en una presentación, bueno, con Alicia me acompaña a todas como mi gran maestra y he tenido la suerte de estar también con Concha Roldán, pero no había tenido todavía la suerte de estar con Laura Nuño y como filósofa soy de la razón, pero también estoy por las emociones, no me digas esas cosas porque al final me pongo aquí emocionada y no se puede. Bueno, cuando se empezaba a gestar este libro yo ya sabía que iba a ser un libro bastante controvertido y que me iban a dar por todos los lados, ya está empezando ese momento de acoso por todos los lados, pero bueno, yo siempre he sido de molestar, quien me conoce lo sabe, y bueno, estoy muy orgullosa de molestar porque como decíamos, ladran luego cabalgamos y ya me están viniendo muchas críticas, pero encantada de las críticas, siempre que sean constructivas. Uno de los temas, bueno, o sea, como comentaba Laura, me meto con todo el mundo, entonces al final no voy a acabar... Proceso crítico reflexivo. No voy a caer bien a nadie, porque como animalista me meto con los animalistas, como feminista me meto con las feministas, como feminista abolicionista me meto con la prostitución, entonces al final queda un reducto muy pequeño para caer bien, pero bueno, es lo que hay, lo asumo. El tema de la prostitución, que es un tema que trabajo en la última parte del libro, como ya he dicho, me sitúo en la postura abolicionista, ¿por qué? Porque considero que la prostitución lo único que hace es reproducir de forma evidente el patriarcado y la cosificación de la mujer. Entonces, aquí tenemos a una gran teórica del abolicionismo, y me baso mucho en Ana de Miguel, que lo que dice esta filósofa es que al analizar la prostitución lo que tenemos que hacer es alejarnos del planteamiento tradicional, que se centra en la libre decisión de las mujeres que se prostituyen, y centrarnos en la causa de la prostitución, que es el putero. Entonces, lo que propone Ana de Miguel y muchas otras teóricas abolicionistas, es entender que sin putero no hay prostitución. Es decir, si no hubiera hombres dispuestos a pagar por acceder al cuerpo de una mujer, no habría prostitución, aunque todas las mujeres, el sueño de nuestra vida, fuera ser prostitutas. Si no hay nadie que te compre, tú no puedes venderte, aunque quieras venderte. Entonces, lo que propone Ana de Miguel es centrar el debate en el tipo de mundo que queremos construir. Es decir, vamos a decidir entre un mundo en el que sea normal que haya un mercado de cuerpos de mujeres a la venta, o un mundo en el que no sea así. Y un tipo de persona que se interese por los sentimientos de las otras personas, o una persona en la que no haya ningún tipo de empatía. En el último capítulo reproduzco unos fragmentos de un foro de puteros en los que se valoran los servicios de las prostitutas para que el resto de los puteros vayan o no vayan a estas mujeres. Y son espeluznantes estos. Aunque por mucho que se me intente vender como se me está intentando vender ahora, que los puteros no son así, que son maravillosos todos y que no tratan a las mujeres mal. Una persona que está dispuesta a pagar por consumir el cuerpo de una mujer, que no sabe si le desea, no le desea, le tiene asco, pues es un tipo de persona que yo creo, y como defiende Ana de Miguel, él no es el tipo de persona y el tipo de hombre que queremos en una sociedad igualitaria. Entonces, yo, esta postura me pareció ya en su día, cuando la leí hace años, sumamente reveladora y excelente, y empecé a ver cierto paralelismo con la cuestión de la explotación de los animales. ¿Por qué? Porque siempre los debates, obviamente desde la filosofía, se centran en si tienen derechos, no tienen derechos, de qué teoría normativa vamos a fundamentar el trato ético hacia los animales, y no, no, o sea, se centra en eso, pero no se centra en el papel que ejercen los individuos que reproducen el sistema de dominación de los animales. Entonces, yo vi en esta cuestión de la prostitución ese paralelismo y entendí que hay una similitud y que deberíamos empezar a analizar la cuestión de los animales desde el tipo de mundo que queremos construir y el tipo de persona que queremos en ese mundo, o el tipo de persona que queremos ser. Y bueno, ese es mi planteamiento. Ya desde el ecofeminismo, teóricas como Carol Adams habían señalado esta equiparación entre cómo se trata a las mujeres como objetos sexuales y cómo se trata a los animales como cuerpos comestibles. Y no es simplemente dos casos aislados, sino que hay un vínculo en el que las mujeres aparecen despiezadas como pechugas, muslos, de la misma forma que se despiezan los animales, o los animales en publicidad, que Carol Adams hace un estudio de diferentes publicidades, lo que se ve es que se suelen mostrar sexualizados como mujeres. Hay un anuncio muy específico de una gallina, creo que es, con unos pechos exuberantes, entonces lo que se está haciendo es intentar atraer al consumidor de consumo de carne a través de esta objetualización y sexualización de las mujeres. Entonces, hay esta vinculación, con lo cual lo que sostengo es que los animalistas, por un lado, no pueden obviar que detrás de la explotación de los animales hay componentes sexistas y componentes androcéntricos, y por el otro lado, las feministas no pueden olvidar que la explotación de los animales contribuye a mantener a las mujeres en una situación de dominación. Entonces, veo como clave esta relación entre la conceptualización de las mujeres como objetos sexuales y la conceptualización de los animales como cuerpos comestibles. ¿Por qué lo veo como clave? ¿Y por qué considero que es importante que el animalismo asuma la perspectiva feminista y el feminismo asuma la perspectiva animalista? Bueno, ya he comentado otras veces que, aunque mi sentimiento, no voy a decir feminista, pero a favor de las mujeres, me viene desde muy niña, yo llegué antes al animalismo que al feminismo. Entonces, cuando empecé a investigar sobre el tema de los animales, en mi trabajo de fin de carrera puse como epígrafe el epígrafe que utilizo en el primer capítulo, que es un texto de Albert Schweitzer, que es un biocentrista, que nos dice que, dice como la mujer que después de haber fregado el suelo cuida de que no entre el perro y no ponga todo perdido con las huellas de sus patas, de la misma forma los pensadores europeos montaban guardia para que ningún animal les corretee por la ética. Entonces yo, que venía de una carrera de filosofía y solo había tratado el tema de los animales en la clase de Alicia Puleu, pues me pareció una cita excelente, porque dije, es cierto, realmente en mis cinco años de carrera nadie me ha hablado de la reflexión ética sobre el trato que le damos a los animales. Entonces yo desarrollé todo mi trabajo sobre la ética animal, considerando que esa cita era brillante. ¿Qué pasó? Que luego cuando empecé con el feminismo digo, bueno, igual brillante, brillante, pues no sé, porque está reproduciendo ahí alguna cosilla que no creo yo que... Y entonces, bueno, empecé a trabajar a teóricos de la liberación animal y sus razonamientos me parecían sumamente poderosos porque es cierto que tratar... hacer daño a un ser que no quiere sufrir a mí me parece que, bueno, es de todo menos moral. Y por muchas justificaciones que emplees para considerar que no merecen derechos, porque los derechos exigen deberes, todas las reflexiones filosóficas que hay detrás, al final, si vas a lo básico, que es alguien que quiere seguir viviendo, ¿por qué vas a acabar con su vida? Pues, mal, mal, totalmente. Y bueno, a mayores, aparte de que sus razonamientos me parecían muy poderosos, yo consideraba que les faltaba la cuestión emocional, les faltaba la cuestión ética. Y yo, bueno, como todavía no había llegado al feminismo, no entendía el androcentrismo que hay detrás de esto, del hecho de considerar las emociones como algo inferior a la razón. Y fue precisamente cuando llegué al feminismo, cuando me di cuenta de la crítica que había que hacer a la liberación animal. Me parecía una genialidad la ética animal, pero cuando llegué al feminismo dije es que le falta la perspectiva de género, es que le falta totalmente entender el sexismo, el androcentrismo y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué perspectiva me ha hecho a mí entender que es importante unir ambas luchas por su perspectiva ecofeminista? Comentaba ayer una cita de Karen Warren, una filósofa ecofeminista, que dice que es feminista cualquier tema que ayude a entender la opresión de las mujeres. Dice que la degradación ambiental sería un tema feminista porque nos ayuda a entender la situación de dominación de las mujeres. ¿Por qué? Ella dice, por ejemplo, el hecho de que las labores del cuidado sean exclusivamente o mayoritariamente femeninas, lo que hace es que las mujeres tengan menos posibilidades de participar en la toma de decisiones y están en la esfera pública y en la esfera de poder. Entonces dice, por eso, todo el tema de los cuidados es un tema feminista, porque nos va a ayudar a entender la dominación de las mujeres. Dice, pero es que la explotación ambiental también es un tema feminista, porque si entendemos que, por ejemplo, las catástrofes ambientales afectan más a las mujeres, porque son ellas las que llevan a cabo mayoritariamente las labores de mantenimiento de la vida, nos vamos a tener que dar cuenta de que el feminismo tiene que hacerse cargo de las cuestiones ambientales. Entonces, ¿qué pasa? que la explotación de los animales también es un tema feminista, porque nos ayuda a entender la situación de dominación de las mujeres. Por ejemplo, por lo que os he comentado antes de la vinculación que hay, la sexualización que hay de los productos de origen animal y este tipo de cosas, o por lo que ya han comentado mis compañeras de que a lo largo de la historia las mujeres se nos ha considerado, si no animales, más cercanas a la animalidad. Entonces, desde el ecofeminismo se observan estos vínculos que hay entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza y se ve que hay una vinculación a nivel conceptual entre todos los sistemas de opresión. Es decir, todos los sistemas de opresión, el sistema de opresión por clase, por raza, por sexo, por especie, todos los sistemas de opresión se basan en una misma lógica, que es entender que el otro es diferente y que si es diferente podemos dominarle. Entonces, esa es la lógica que sube hacia todos los sistemas de dominación. Con lo cual, o trabajamos por eliminar todos los sistemas de dominación o nos estamos quedando cojas. Entonces, esto es lo que yo planteo en el libro, son las características generales y ya, bueno, creo que para terminar iba a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Bueno, venimos de aquí con mis alumnas, venimos del Máster de Estudios Feministas y estábamos trabajando este tema y estábamos viendo un documental El Reino Apacible que, bueno, trabaja toda la cuestión de la explotación de los animales y yo soy un documental, bueno, ya con todos los años de investigación que llevo a mis espaldas de este tema he visto todos los documentales que hay sobre este tema, pero aunque este documental lo haya visto ya muchas veces no deja de conmoverme cada vez que lo veo. Y estaban comentando que en el documental se trabaja tanto la sensibilización a través de imágenes de explotación animal como la esperanza, el sentimiento de esperanza porque es un documental en el que un matrimonio cuentan su historia de cómo acabaron formando un santuario de animales. Es decir, un lugar en el que rescatan animales víctimas de la explotación y les dan la posibilidad de tener una vida digna. Entonces, cuentan cómo había habido un huracán si mal no recuerdo y se habían volado los edificios de una granja de gallinas y habían quedado las... bueno, todo destrozado y entonces las gallinas estaban metidas en las jaulas y habían estado así durante seis días y como ya no iban a ser útiles nadie se había preocupado por ir a rescatar a esas gallinas. Entonces ellos fueron a intentar rescatar a algunas y estaban las jaulas al revés y las gallinas llevaban seis días boca abajo sin agua, sin comida y bueno, la mujer del santuario comentaba que se sentía muy triste porque solo habían conseguido... solo podían salvar a 50 gallinas y para mí... a mí eso me hace plantearme muchas cosas a nivel teórico me hace sentir muchas emociones y considero que un mundo en el que no nos preocupamos por la suerte de miles de millones de animales que cada día sufren cada minuto de su vida no nos importa el hecho de explotarlos de la forma más cruel y nos da exactamente igual de la misma forma que yo considero que estos tipos que acuden a la prostitución y luego encima tienen la cara dura de ir a ponerlo en un foro a decir no vayáis con esta puta que es un asco de la misma forma que yo considero que no queremos ese tipo de personajes en el mundo justo por el que aspiramos las feministas creo que las feministas tampoco deberíamos querer un mundo en el que nos da exactamente igual que miles de millones de animales sufran cada minuto de su vida yo creo que eso no lo queremos las feministas y confío en las feministas para cambiar esa situación muchas gracias